Nuestro foco informativo está en esa barbarie de la entrega de la Alcaldía de Pamplona a Bildu y esa amnistía son dos puntos fundamentales para este programa que vamos a analizar desde diferentes aristas y por supuesto muchos otros asuntos. Vamos con el primero, esto es de traca, vamos con la traca final del pacto encapuchado de Sánchez y Otegui. La amnistía para los etarras y el referéndum. Lo saben todos ustedes, Bildu ya ha conseguido el Ayuntamiento de Pamplona, estaba en manos de los constitucionalistas de UPyN y ha sido relegado a los proetarras con el voto definitivo del PSOE. Ha pedido Durango y el resto de plazas vascas que puedan ser fruto de otra moción de censura similar a la de Pamplona, pero esos no son los platos fuertes del pacto encapuchado, como le ha llamado Alberto Núñez Fijo, al acuerdo secreto entre Pedro Sánchez y Arnaldo Otegui. El verdadero premio al apoyo de los proetarras, a la investidura del líder socialista, es la extensión de la amnistía a los etarras y el referéndum nacionalista. Ahora, a las señores, ¿quién quiere meter cuchara? Bueno, hay una película mítica en la historia de la cinematografía que se llama Blood Rider, que hay una escena final que dice que hemos visto el recorrido del mundo, hemos visto el espacio, el universo y hemos visto cosas que no podría ni contar. Bueno, pues es lo que nos va a pasar con esta legislatura. Es decir, nada más hemos empezado a ver y a constatar lo que va a suceder durante la legislatura. Es decir, el pacto de desalojar a la alcaldesa de Pamplona de UPN está firmado desde junio, por lo visto. Hay documentos que así lo avalan. Hay documentos, hay WhatsApp que están circulando ya también de justificación a los determinados militantes y cuadros del Partido Socialista. Y esto es el comienzo de un itinerario que está marcado por las necesidades del presidente Sánchez a su mandato de cuatro años, que vamos a tener que aguantar. Bueno, ha comenzado Luis tan ingenioso como siempre con esa película de Blade Runner y con ese final que naturalmente hacemos nuestro, pero ya que es viernes y utilizando la misma película, yo voy a hablar de Amor. Tiene la banda sonora más maravillosa y deliciosa que he encontrado nunca One More Kiss para Blade Runner. Fernando. Pues yo, siguiendo el hilo cinéfilo que estamos empleando, se me viene a la cabeza la película de Acorralado en la que estoy viendo cosas que harían vomitar a una cabra. Estáis muy afortunados todos hoy, ¿eh? O sea, ¿lo teníais ya preparado? No, 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 pero bueno, es fácil de traer a la población, más que nada con leer el periódico de hoy, pues es fácilmente. Bueno, no deja de ser lo de UPN, vamos, lo del PSOE, de dejar lógicamente el gobierno a los bilduetarras, es la consumación de la ignominia, pero absolutamente. Entonces, no deja de ser parte del cuaderno de Bitácora, que ya ha empezado y que ya desde el día 23 de julio de las elecciones ya lo tenía claro este señor, que el marchamo que iba a tomar toda la dirección política y social del país. Y no deja de ser un hecho más. Que lo que es difícil es que no tengamos las instituciones, digo, y le estamos viendo una cosa y constatando una cosa, que estamos viendo que las instituciones que se supone que tenían que estar más fuertes ahora en este momento en el panorama que tenemos político, pues estamos viendo que adolecen de esa fortaleza que deberían tener en cualquier Estado de Derecho que se viera una situación. Pero es que, es más, lo estamos viendo también en el Parlamento Europeo. Es decir, que ha llegado tal la desfachatez del gobierno de este país, que hasta incluso lo ha transmitido al propio Parlamento Europeo. María José, entonces... El ridículo que ha hecho. El tipo en la Eurocámara es de toma, pan y moja. Yo creo que se ha vuelto loco. No, ya venía así, probablemente. Que igual que existe un derecho supranacional, pues que es que existe verdaderamente la vergüenza supranacional. Es para que os salís hoy. La verdad es que sí recordar, aunque es información sobradamente conocida por todos, que Bildu nunca jamás ha condenado los asesinatos de ETA. Quiero recordar a Tomás Caballero. En Navarra. Tampoco. Sí, es que además se está diciendo que el alcalde propuesto por Bildu había condenado los atentados de ETA. Se trata de lavar la imagen diciendo, no, él ya lo condenó en el año 98, claro, recordar. Pero, curiosamente, lo condenó cuando no era de Bildu. O sea, este hombre, en su época, que es un profesor de Castolas, profesor, me parece, de arte, condenó en su momento con un grupo de más profesores de Navarra, condenó a los atentados de ETA, pero luego se afilió a Bildu. Y entonces le ha entrado una amnesia también curiosa, porque debería ahora condenarlo una vez que es miembro de Bildu. Y además, lo dramático que estamos viendo es el cambio del PSOE en Navarra en el ayuntamiento. Porque la moción de censura anterior que permitió este personaje, que fuese alcalde, el PSOE se alineó con UPN, lo que pasa es que estaban en minoría. Fueron 14... UPN también tiene lo suyo. Sí, 14 contra 13. Y entonces salió este alcalde en su momento, en el año 15, creo recordar. Pero ahora el PSOE se pasa al otro bando. Si el PSOE se hubiese mantenido, la mayoría sería impresionante, porque entre UPN, el PP, y el PSOE tienen 16 concejales. 16 sobre 27 sería una mayoría aplastante, podríamos decir, de los constitucionalistas de Navarro. Pero el PSOE cada vez más es una secta de Pedro Sánchez y se ha desmarcado de lo que sería un partido nacional, un partido dinástico, de turno, y se está convirtiendo en un partido totalmente echado al monte.